Hola, mis queridos amigos, mi amigo, mi amiga, mi gente, ¿cómo están todos ustedes por allá? Yo soy Carmen y este es el mensaje de tu ser interno, el canal de los mensajes de tu ser interno. Y realmente sí que te tengo un mensajito por aquí bien importante y yo sé que lo vas a saber comprender, seguro que sí. Y también cuando hay que ponerlo en práctica, pues hay que ponerlo en práctica, no queda más remedio. Muchísimas veces es obligatorio, yo diría, de vez en cuando, dependiendo cómo haya quedado esta relación, dependiendo qué es lo que pasó en esta relación, cómo terminaron las cosas. La otra parte que quedó, la otra parte que quedó malherida, digamos, aunque las dos partes siempre se hieren, ¿no? Pero la que quedó más malherida, al final va a tener que aplicarlo. Y ya veremos entonces las cosas que pasan y te lo voy a explicar. Perdón. Mira, el mensaje que hay aquí, entre estas cantidades de mensajes que tengo, mira, mira la cantidad de mensajes que tengo. Y entre ellas encontré esta. Esa gran indiferencia le está dando muy duro. O sea que le estás aplicando una gran indiferencia. O mira lo que sucede si le aplicas una gran indiferencia. Ya no está tan seguro o tan segura de ti. Lógicamente. Mira, pasa lo siguiente. Cuando una persona realmente se va de la relación y tú dirás, pero todo el tiempo es lo mismo de irse la relación, de que se van. Bueno, este canal es del amor y del desamor. Y normalmente, si hay amor, no hay mucho que hablar. Pero si hay desamor, hay bastante de que hablar. Entonces, mira, esa gran indiferencia que tú le puedes aplicar a esa persona, de verdad que estaría como quien dice, es una dosis bien hecha, bien recomendada, y es algo que dará como el efecto deseado. Bueno, esa persona se fue de la relación, ¿cierto? Y como siempre, tú tuviste que pasar tus ronchas, pasar tu duelo, pasar tus amarguras, pasar tu despecho, tu guayabo, todo lo que tú quieras tuviste que pasarlo. Perfecto. Ahora resulta que, ¿qué se espera esa persona, por ejemplo? Por ejemplo, si depende, si es una persona muy, digamos, narcisista, egoísta, orgullosa, que tiene la altivez muy alta, o que tú le pusiste ese altar como muy alto, lo menos que esa persona espera es que tú le busques, que tú le llames, que tú le pidas, que tú le ruegues, y muchísimas veces, como siempre lo he dicho, a lo mejor esta relación se fue o se rompió sin haber acomodado esos cables, sin haber apartado esos cables de amor, y entonces pueden hacer contacto en cualquier momento. Entonces, esta persona se va por una pataleta, por un berrinche, por una discusión, por quítame esto, por malcriadez, por inconsciente, por irresponsable, por lo que tú quieras. Se fue la persona. Esa persona, generalmente, está como pensando, si está mal educada, y si está muy malcriada, que pudiste haberla quizás malcriado en la relación, esta persona se va a sentir como que se lo merece todo. Y que haya hecho lo que haya hecho, eres tú quien tiene que ir a buscar. ¿Verdad que sí ha pasado? A más de uno le ha pasado, ¿verdad que sí? Que a pesar de que, como te digo, de que se haya portado mal, esa persona se queda muy tranquila, y es la otra persona, que aunque no haya hecho nada malo, va a ir a buscarla, a pedirle, por favor, rectifica. Mira, no seas tan malcriado, tan malcriada. Ven, vamos a hacerte cariñito. Mira, está bien, no lo vuelvas a hacer. Yo te perdono, no lo vuelvas a hacer, pero es que, de verdad, yo quisiera estar contigo. No, no te pongas así. Vamos a hacer las paces. Pasa eso, ¿verdad que sí? Y siempre estás, como quien dice, acostumbrando a esa persona a que eres tú, y solamente tú quien tiene que ir. La otra persona, bravucona, pataletuda, malcriadita, llega y se queda en su puesto, en su sitio, y no es capaz de mover un solo dedo. Pero si tú aplicaras la técnica, en la que apenas esa persona da con su pataleta, tú trancas todas las puertas, las puertas de tu corazón completamente, cero contacto, cero comunicación, cierras todo. Es así como que si te estás mudando a otro planeta, vamos a ver qué va a pasar. Cuando esta persona se dé cuenta que no te consigue en ninguna parte, que no eres capaz de mover un solo dedo, que ahora eres tú, ahora eres tú quien no va a mover ni un solo dedo para buscar a esa persona, la indiferencia, te has bañado de indiferencia. Te bajaste así, te montaste en una cascada, fuiste a una montaña, te montaste a una cascada, y la cascada fue una cascada de indiferencia para con esa persona. Vamos a ver entonces cómo nos toca ahora. Vamos a ver ahora a bailar pegado, como quien dice, sí, señor. Vas a ver cómo esta persona inmediatamente va a cambiar su manera de ser. Si esa persona, porque puede ser que efectivamente haya sido una pataleta y esté esperando nada más a que tú le llames, y no es nada, que mira lo que hacen. Están siempre buscando acá en el teléfono a ver si aparece un mensaje tuyo. No son capaces de enviar mensaje ellos o ellas, sino que esperan a ver que tú le envíes un mensaje. Así sean ellos los que hayan cometido el error, pero están esperando nada más un mensaje tuyo. Están esperando nada más una noticia tuya, que salgas en las redes a ver dónde estás, qué estás haciendo. Y no son capaces, pero para nada de mover un dedo. El orgullo, el ego, se sienten bien creídos, bien creídas, la última Coca-Cola del desierto. Y cuando tú empiezas, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nada que le buscas, y nada que le llamas. Dios mío, esta persona se perdió, esta persona sí es verdad que ahora me dejó de querer. Yo dándomela de pataletudo o de pataletuda. Y mira ahora lo que pasa. Ahora esta persona no me busca. ¿Qué será lo que le pasa? Ya no me está queriendo como antes. Entonces esta persona definitivamente lo que quería era que yo me fuera, que yo pataleteara, para entonces tomarse el pretexto y dejarme completamente sin comunicaciones. Ahí empieza Cristo a padecer. ¿Sí o no? Cuando ya tú has pasado, digamos tú, tu duelo, ese dolor de ver esa persona como mal se porta, de malcriada, de retrechera, de grosera o de grosero, si se quiere, y tú detrás de esa persona, ahí como quien dice, detrás de esa persona todo el tiempo. Ahora es lo contrario. Ahora parece ser que entonces las cosas se van a cambiar. Entonces, ahí yo te digo una cosa, mi gente, yo te digo una cosa, mi amigo, mi amiga, ahí realmente tú estás matando, como quien dice, dos pájaros de un tiro. Primero, te estás haciendo ahora conocer la otra faceta tuya, que es la faceta de tus valores y de tu dignidad, de que nadie tiene por qué estar jugando ni pisoteándote cada vez que le dé la gana, y que seas tú, precisamente tú, quien tenga que ir a recoger todo eso, y de paso a rendirle pleitesía a esa persona. primero que nada, primero que nada, sacas tu dignidad a flote y ya. Y segundo, ahí te vas a dar cuenta tú bien si esa persona realmente está interesada o no está interesada en ti. Porque si tú vas a buscarla de una vez que se produce la pataletera, pasa un ratito, un tiempito y vas y tú la buscas o lo buscas, tú no le estás dando ningún chance a que te demuestre que realmente está interesado de por sí en ti o no. sino que ganó ya otra vez llegó y volvió. O sea que no puede vivir sin mí. Dígame eso, cada vez que yo hago una pataleta o algo así, viene a buscarme porque no sabe vivir sin mí. Entonces ese ego, le estás subiendo más y más ese ego, y ese ego tan ridículo, porque vamos a estar claros, es un ego ridículo y estúpido, porque realmente ni siquiera a lo mejor se está dando cuenta que realmente está enamorado o enamorada, pero con ese ego y con ese orgullo y con esa, esa, digamos, esa vestimenta diferente que no es la de amor, está disimulando o está ocultando realmente amor si es que hay. Recuérdate que el orgullo es lo contrario del amor, ¿sabes? Y si hay mucho orgullo y el orgullo gana, entonces quiere decir que aquí no había amor. Entonces ahí estás matando, como digo, dos pájaros de un tiro. Primero, tus dignidades van a empezar a conocerse públicamente. De ahora en adelante, fulanito de tal tiene sus dignidades bien, pero bien montadas y bien a flote. Que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere de que tú tienes tus buenas dignidades montadas. Y segundo, el otro pajarito que vas a matar es que ahora tú te vas a dar cuenta si realmente esa persona en verdad está interesada en ti. No va a ser ahora tú interesada en esa persona, sino esa persona interesada en ti. Si de verdad te quiere, va a tener que venirte a buscar. Ese orgullo lo va a tener que agarrar y meterlo así en un sándwich y comérselo, porque no va a poder. No va a poder. Va a tener que digerirlo. Y a lo mejor hasta le cae mal ese orgullo que se va a tragar para poder demostrarte. Y tú no puedes mover ni un solo dedo. Mira, si tú realmente eres consciente de las cosas que pasan, si tú realmente eres una persona que tiene las dignidades bien puestas, te darás cuenta que con el correr del tiempo, aunque tú estés queriendo a esa persona, tú también puedes o es válido dejarla partir, dejarla ir, si realmente esa persona juega contigo, aunque tú la quieras. Y ahí tú te vas a dar cuenta si realmente la persona vale la pena o no. Pero para eso hay que tener de verdad, para eso primero, antes de hacer eso, primero hay que saber lo que son los valores y la dignidad. Hay que tenerlos bien arriba. Hay que sacarlos a flote. Hay que querer ser primero uno y después uno y después otra vez uno, para luego entonces hacer eso. Porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Muchísimas veces uno por el simple hecho de no querer perder a la persona, aunque la persona sea una, perdóname la expresión que voy a decir, en el amor, una mamarracha o un mamarracho en el amor. igual tú como lo que quieres es tener a alguien, no te importa rebajarte, bajar esas dignidades. Si fuiste tú quien tuvo la culpa de todo esto y tú necesitas dar una explicación, tú necesitas dar la cara, pues, dala, no hay problema. Eso, eso es legal. Eso es lo correcto. Que tú, tú des la cara por, por las responsabilidades tuyas, por tus errores. Pero si no fuiste tú quien tuvo la culpa, si fue la otra persona que ha ido jugando contigo y te ha cacheteado como le ha dado ganas, mismo con las dignidades tuyas y se las ha pasado por la galleta. Entonces, déjame decirte que ahora es hora de que tú empieces a reaccionar, a darte cuenta que realmente tú tienes tus valores y que si esa persona de verdad quiere, tendrá que venir. Si no viene, si tú te das cuenta que esa persona le gana el orgullo, ¿qué pasó? Has ganado. ¿Has ganado qué? Has ganado ya el, el, el hecho de que te has dado cuenta de que esa persona para ti ya no vale. Has ganado una batalla porque volver otra vez con esa persona sería otra vez lo mismo. Esa persona cada vez que quiera se va y tú cada vez vas bajando y vas bajando más hacia ese hueco, hacia ese gran pozo que yo siempre digo, donde caen muchísimas personas porque no saben controlar, no saben dignificarse, no saben valorarse, no saben quererse. ¿Entiendes? Ese hecho de que esa persona tú vayas detrás de ella, así haga la pataleta y tú le, le supliques y le, y le pidas, eso es no quererse a uno mismo. Eso es no quererse. Eso es de verdad no quererse. Quieres más a la persona, prefieres arrastrarte, pedirle por favor que vuelva, aunque tú sabes muy bien que fue esa persona quien tuvo toda la culpa, pero igual tú te arrastras. Eso es que, eso es no quererse. Entonces, esa gran indiferencia que le estás dando, le está pegando muy duro y ya no está tan seguro de ti. Ahí comienza entonces la persona a dudar si realmente tú le quieres o no. Porque si antes esta persona iba detrás de mí y me buscaba, y aunque yo hiciera lo que yo hiciera, esta persona me acostumbró a eso. Ahora no, ahora olvídate, ya no, ya no te acostumbraron más, ya no vas a seguirte acostumbrando a eso, porque ya esa persona elevó mucho, 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 mucho su dignidad y sus valores. Ya no es la misma persona. Es así como que si te hubieran dado una vuelta, así en una centrífuga, y te hubieran sacado todas las, todas esas porquerías que se te han pegado justamente de no poderte valorar y que de repente se te peguen ahora a tu cuerpo todas esas cantidades de dignidades. Eso fue, eso es así. Entonces, sí que te digo, mi querido amigo, mi querida amiga, si le aplicas la indiferencia a esta persona, una vez que hace ese tipo de pataletas, ese tipo de malcriadez se va porque se va, se va sin imaginarse o sin saber cómo tú puedes quedar jugando con tus sentimientos, jugando, no te llama, no te busca, te busca de vez en cuando, cuando le da la gana, cuando tiene tiempo, una vez cada tanto tiempo, más son las veces que estás solo o sola que las veces que estás acompañada. entonces aplica tu indiferencia, aplica tu indiferencia y dentro de esa indiferencia, tú vas a empezar a crecer y vas a empezar a meditar y vas a empezar a pensar muchísimo en todo esto. Y cuando tú vengas a ver, lo que puede suceder es que ya olvidaste y saliste de eso para que llegue algo mucho mejor para ti. ¿De acuerdo? Igual ahora entonces vamos a ver qué cartitas te pueden estar diciendo, que te puedan estar dando un consejo o una advertencia. ¿Cuál era el consejo? ¿Cuál era el mensaje que venía de nuestro ser interno? Esa gran indiferencia le está dando duro y ya no está tan seguro de ti. Sí, sí, Aprende a aplicar tu indiferencia para que veas, pero no aplicar la indiferencia por aplicarla, sino cuando sea necesario, cuando tú consideres que ya está en peligro tu dignidad o tus valores. Sí, señor. Vamos a ver qué consejos hay para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente. Mira esto, pues cambio de ciclo definitivamente. Esta persona la obligas prácticamente a cambiar su ciclo de vida y en este ciclo de vida está incluido ahora su manera de actuar. Ahora va a tener que como quien dice bailar al son que tú le toques. Ahora te toca a ti llevar ese timón. Sí, señor. ¿Qué otro consejo o advertencia? Vamos a ver. Ajá. Esta persona realmente como quien dice. ¿En qué quedaría? En una tristeza, ¿sabes? No te creas, no le va a ser fácil. Es difícil también para una persona que se ha acostumbrado o que ha estado acostumbrada a que siempre la busque, a que sea la rica, la sabrosa, la última Coca-Cola del desierto. Eso es difícil. Le va a tocar duro, pero es aquí, como quien dice, la fuerza, aquí dos fuerzas se están midiendo. Aquí será el más fuerte. Y en este caso, ahora tienes que ser tú el más o la más fuerte. Y vamos a ver una tercera carta. Ajá. Estará dando más vueltas que un trompo, como dicen. Sí, señor. Estará sumamente, pero poca estabilidad. Tendrá esta persona. Estará dando vueltitas. No sabe dónde está parado o parada. Estará pensando muchísimo en esa indiferencia que le estás aplicando. Y de verdad, esta persona no se lo va a poder aguantar. Vas a ver si esta persona te quiere. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Le estás haciendo un examen final a esa persona para saber si realmente siente por ti o no siente por ti. ¿Ok? Y otra cosa que te voy a decir. De todas maneras, aunque esa persona sea la que venga por su propia cuenta así, que venga así, caminando así, igual tú le tienes que poner los puntos bien claros. Igual. Porque entonces la próxima de cambio vas a ser tú quien se tenga que ir y dejarla entendiendo. Así mismo, ¿no? Tampoco la cosa es así. Hay que enseñarle desde una vez, desde la A hasta la Z. P-A-P-A-P-A-P-A-P-A. Opa. M-A-M-A-M-A-M-A-M-A. Empieza enseñándole la cartilla. Sí, señor. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente. Y de verdad que sí que te digo, eso es una medicina eficaz para aquellas personas que realmente están muy mal acostumbradas. De esas personas malcriadas que le encanta que les, como quien dice, que les rindan pleitesía, que les suban el ego, les fascina. Eso es lo que más les gusta. Pero cuando le empieces a cortar ese ego y se lo cortes al ras con una, con una afeitadora, con esas hojillas que son bien finitas, la cero, ahí tú vas a ver cómo esa persona va a empezar a brincar. Si realmente te quiere, va a tener que cambiar. Si no, ya tú sabes que te vas por otro lado. Sigue tu camino y te das cuenta ya de que no servía para ti. Nos estamos viendo en un próximo video. ¿Ok? Un besito. Quierete mucho. Y por favor, suscríbete a mi canal. ¿De acuerdo? Bye, bye.